La ofensiva ucraniana ha tenido un impacto significativo en la percepción de la guerra, especialmente en los medios y canales de divulgación que han generado discursos pintorescos para justificar su fracaso. Aunque han pasado meses y medio desde el inicio de la ofensiva, Ucrania todavía se encuentra enfrascada en combates en la zona gris del frente. ¿Qué está sucediendo? La lentitud de la ofensiva y la incapacidad de romper el frente ruso se atribuye a diversos factores, tales como la falta de apoyo aéreo, la solidez de las defensas rusas, la estrategia de la aviación táctica y, sobre todo, la presencia de minas en el campo de batalla. Las minas han estado jugando un papel muy importante en el conflicto de Ucrania, ya que su uso extendido ha ayudado a ambas partes por igual a la hora de cumplir determinados objetivos, y para Rusia han sido una parte esencial a la hora de implementar su línea defensiva. Pero siendo que ahora Ucrania se encuentra maniobrando en el campo de batalla, es aquella que está sufriendo más sus consecuencias. Debemos entender que las minas no solo son un artefacto capaz de actuar de forma independiente, y que su impacto va más allá de lo que pueden hacer al momento en que son dispuestas. A la hora de analizar las tácticas rusas, vemos que estos dispositivos están cumpliendo una función importante cuando se trata de retraer o ralentizar la contraofensiva ucraniana. Además, desde una perspectiva defensiva, el despliegue de minas en campos minados tiene dos objetivos cruciales. En primer lugar, permite canalizar y controlar el movimiento del enemigo, dirigiéndolo hacia áreas donde las fuerzas defensoras pueden aprovechar su posición táctica y concentrar su poder de fuego, lo que aumenta las posibilidades de repelir los ataques con éxito. En segundo lugar, la presencia de campos minados desalienta a las fuerzas enemigas de realizar ataques frontales directos, ya que estas áreas peligrosas y plagadas de minas los obligan a buscar rutas alternativas y más seguras. Este defecto disosorio puede llevar al debilitamiento gradual del enemigo y contribuir a la defensa exitosa del territorio. Los rusos han creado un extenso campo minado en la ya bien conocida Zona Gris, que es aquel sector que está por delante de la primera línea de las defensas rusas. Este campo se ha creado a partir de la colocación de minas comunes que deben ser manipuladas por los soldados, así como de minas de despliegue aéreo, las cuales pueden ser instaladas, ya sea porque son regadas por un dron o avión, e incluso pueden ser desplegadas al ser disparadas por un mortero o un sistema lanzacohetes. Esta capacidad de plantación de minas le ha permitido a Rusia crear este enorme campo minado que abarca una considerable extensión de sus líneas, y la rapidez con la que pueden ser instaladas les permite reponer los artefactos detonados, ya sea de forma consciente o inconsciente por los ucranianos, es decir, porque la pisaron o un vehículo pasó por una de ellas así como porque las han retirado o destruido. Así ahorran una cantidad considerable de tiempo para instalar manualmente una nueva como era habitual hasta mediados del siglo pasado, cuando habían equipos especializados o entrenados para activar y colocar minas. Debido a que Rusia posee una cantidad considerable de piezas de artillería, así como drones, esta tarea no le resulta agobiante. Son estas unidades las que pueden reponer en cuestión de un par de horas una vasta zona con nuevas minas. Claro, después de cada acción ucraniana, ya que mientras ellos se encuentran avanzando o atacando un enclave, esas unidades responderán de forma común. Estas minas de fácil despliegue no son tan letales como aquellas que son instaladas por soldados o equipos especializados. Tienen de ser más ligeras, y es que su objetivo no es eliminar, sino incapacitar. Un claro ejemplo de ellas y de las cuales han sido acusados ambos bandos por su supuesto uso, son las famosas minas mariposa o PFM-1. Como su apodo lo indica, se trata de una mina de despliegue aéreo muy ligera y cuya forma recuerda una mariposa. Las minas mariposa han sido vetadas por varios países y su uso ha llegado a ser considerado como un crimen de guerra. Debido a su forma pueden ser disparadas desde morteros y lanzadores, y es que tampoco están diseñadas para que un soldado las manipule e instale. Su diseño le permite planear para poder estabilizarse y llegar al suelo en una posición adecuada. Solo posee 40 gramos de material líquido explosivo, lo cual no la hace en cierto modo letal, es decir, que sea capaz de matar de forma inmediata, pero es lo bastante potente para incapacitar a una persona. Tampoco puede destruir o dañar de forma seria un vehículo, y mucho menos uno de enorme masa como lo es un tanque, pero si puede dañar lo suficiente las cadenas o ruedas de vehículos más ligeros como para provocar que se queden inmóviles de forma inmediata o después de algunos minutos mientras se desplazan. Lo que trae consigo que toda la línea de avance se detenga, siendo presa fácil para la artillería. En condiciones de denso fuego de artillería, los vehículos blindados a las fuerzas armadas de Ucrania, se vieron obligados a estirarse en columnas y moverse a lo largo de las carreteras en un intento de pasar entre los campos de minas, lo que a falta de fuego contra batería y apoyo aéreo, puso el avance ucraniano a tiro de escopeta. Si bien hay evidencias contundentes del uso de estas minas en específico en Ucrania, si las hay de otras más potentes. Cabe señalar que hay acusaciones de ambas partes, pero organizaciones como Human Rights Watch no han podido identificar y verificar su uso por parte de Rusia, pero desde el principio de la guerra, también hay sospechas que Ucrania las está utilizando. Fuera de ello y como se ha dicho, la mayoría de las minas que Rusia ha estado implantando en los campos de Ucrania, tienen por objetivo inutilizar e incapacitar a los ucranianos. Como parte de un sistema de armas y de algo más complejo, estas minas deben poner a los ucranianos en una situación difícil, para permitir que otras armas puedan eliminarlos. Un claro ejemplo del funcionamiento de este sistema de armas lo vemos muy bien en Oriki, zona donde Ucrania ha perdido a los famosos Leopard alemanes y Bradley estadounidenses. Los rusos se han encargado de dejar caminos específicos despejados hasta una determinada profundidad para que los ucranianos las usen y cuando lleguen a una zona de ataque, pisen sin saberlo las minas, lo que provoca que algunas unidades se queden incapacitadas de forma inmediata. Alertados y sabiendo que los rusos están próximos a disparar, los demás vehículos y unidades tratan de salir del camino y avanzar, pero se encuentran con un campo minado que le restringe su capacidad de maniobra. Con esa incapacidad para escapar rápidamente y de forma segura, la artillería rusa, helicópteros, cohetes y misiles son disparados para eliminar a las fuerzas ucranianas que han sido entorpecidas por las minas. Tras la batalla e inspecciones, los rusos vuelven a lanzar minas aéreas en poco tiempo, volviendo a crear un nuevo campo minado. Los ucranianos han intentado despejar estos campos, pero su éxito ha sido limitado. Inicialmente, disponen de una cantidad muy limitada de unidades de barrido de minas, por ejemplo, los Leopard 2R, versiones convertidas del popular tanque de batalla para remover minas, pero solo unos cuantos pares les fueron entregados a Ucrania y la mayoría ya han sido destruidos. Otros vehículos han sido equipados con sistemas de arado improvisados, pero no son precisamente efectivos y también han sucumbido a las minas y al fuego ruso mientras tratan de despejar el camino para otras unidades. Debido a ese número tan pequeño de vehículos, solo pueden despejar unos cuantos metros de ancho del campo minado ruso, lo cual en un ataque sigue siendo un espacio muy reducido para que quienes lo sigan puedan maniobrar o escapar, a lo que se debe sumar la lenta capacidad de maniobra que trae consigo despejar una y otra vez los caminos. Ante estas dificultades, los ucranianos han recubrido otros medios como la artillería y morteros, pero debido a su bajo stock de municiones no pueden darse el lujo de mantener un fuego constante para despejar un amplio corredor para que sus tropas puedan avanzar de forma rápida y segura. En última instancia, han recubrido las bombas de racismo que Estados Unidos les ha entregado, los ucranianos estaban contemplando en usar estas bombas para destruir una gran porción de las minas y así despejar una amplia zona que permite el paso y maniobra de una fuerza considerable. Aunque no han revelado muchos detalles sobre su uso, ya que de momento se sabe que han estado atacando posiciones defensivas. Además, las minas han traído consigo que las tropas ucranianas tampoco tengan la posibilidad de retirarse sin correr el riesgo de activar alguno de estos peligrosos artefactos explosivos. Esta situación ha añadido una dificultad significativa al conflicto y ha generado un entorno altamente peligroso para las tropas involucradas, ya que queda entre la espada y la pared. Esto le permite a Rusia inhibir parte del ímpetu ucraniano y que su contraofensiva pierde la fuerza como vemos en Zaporilla. Pero esos avances han sido muy pocos y en Oriquip han reconocido que a lo mucho ha llegado a avanzar 2 kilómetros en el suelo conquistado ruso. Y es que no solo hay un campo minado al comienzo de la defensa rusa, sino que incluso en la profundidad de la misma, hay sectores que vuelven a estar cubiertos de minas y en caso de que los ucranianos lleguen a superar un punto crítico de sus líneas. Así, aviones han infligido pérdidas y dañado a sus unidades, pueden inhibir aún más la fuerza de avance de los ucranianos para que cuando lleguen a otra línea no tengan la capacidad de superarla, al menos no sin perder demasiado en el proceso. Efectivamente las minas han demostrado ser de gran valor estratégico para las fuerzas rusas, ya que no se limitan a ser simplemente un complemento o elemento adicional en su sistema defensivo. Por el contrario, han desempeñado un papel fundamental en la protección y fortificación de sus posiciones.